Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver las trampas del mercado. Muchas personas nos han pedido este video acerca de las trampas del mercado, los también llamados stop hunts o cazadores de stops, como se le conoce también a muchos brokers o a muchas instituciones que manipulan los mercados. Y no sé si de pronto les haya pasado específicamente con alguna operación en particular, creo que todos hemos pasado por ahí. Y vamos a explicarles un poco más acerca de este tema. El stop hunt o básicamente las trampas del mercado es un fenómeno que no pasa muy a menudo si tenemos un buen broker, si tenemos un buen comisionista de bolsa, como lo podemos llamar también de esa manera. Si tenemos otro tipo de broker, de pronto no tan regulado, un broker market maker o otro tipo de broker que de pronto ofrezca unas condiciones extraordinarias que de pronto se salgan de los estándares del mercado, pues mucho cuidado y mucho ojo porque de pronto este broker puede incurrir en estas prácticas y pueden sacarlos de sus operaciones sin que digamos el precio del mercado como tal haya tocado su stop loss y repentinamente se cierre su operación con un precio muy lejano al que ustedes tenían propuesto como stop loss. Esto pasa muy a menudo, sobre todo con ese tipo de brokers. Entonces mucho cuidado. Una de las trampas del mercado que podemos ver que es muy fácil también poder caer en ellas independientemente ya en este momento si tenemos un buen broker o un, no digamos lo que mal broker, pero un broker no tan regulado, por decirlo de alguna manera. Y es este primer ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos claros y sencillos para que todas las personas lo puedan entender. El primer ejemplo de ellos lo vemos aquí en pantalla es el euro libra, lo tenemos en marco de tiempo de H4. De hecho esta fue una de las entradas que propusimos esta semana para todas las personas en las oportunidades de inversión. Y era, estamos suponiendo que el euro libra estaba en una zona de soporte muy importante. Acá lo vemos en marco de tiempo de H4. El precio llega después de esta caída a esa misma zona. Se detiene en la misma. E inicialmente, ¿qué podríamos pensar? Inicialmente podríamos pensar que, déjenme, yo les hago un poco más de zoom para de pronto ser un poco más claro. Perfecto. Recuerden que no es la manera ideal de ver el gráfico, simplemente esto es por, digamos que cuestiones educativas que lo puedan entender un poco más sencillo. Tenemos este zoom aquí en el gráfico, euro libra, vemos que teníamos un rally o una corrida bastante importante al alza. El precio retrocede a una zona importante de soporte y se detiene en ella. Podríamos pensar entonces que con esta vela, esta vela potente alcista, que es una vela de confirmación, una vela elefante, una vela envolvente, que también la podríamos llamar. Podría ser nuestra entrada en compra y no sería descabellado. Personalmente, no me gustan mucho esas entradas porque después de una caída tan fuerte, vean como las velas van cayendo con bastante potencia. Aquí pierde un poco de potencia, pero vuelve y nuevamente toma potencia, una mecha muy importante, seguramente con una noticia. Entonces el precio viene cayendo con mucha fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Seguramente se va a detener en la zona de soporte, pero la subida no va a ser con la misma fuerza que tuvo la bajada anterior o la subida inmediatamente anterior. Va a haber un periodo de tiempo donde el precio se estanca, se consolida y después continúa con su fuerza principal. Entonces si entramos inicialmente en una primera señal de compra, que creeríamos poder hacer esta, ¿qué es lo que va a ser el precio? Nosotros entramos, supongamos que entramos acá en compra y ponemos un stop loss, supongamos que lo ponemos acá abajo, en la parte de abajo de esta curvita que se nos formó del mínimo mayor al anterior. Si ponemos un stop loss entonces en esta parte, ¿qué es lo que pasa? El precio no tiene fuerza para continuar subiendo, cae e inmediatamente nos saca con stop loss. ¿Qué pasa? Vean como el precio saca a todas estas personas o el mercado saca a todas las personas que tengan un stop loss un poco pegado a esta zona. De hecho vean la mecha que dejo en la parte de abajo tan fuerte, el precio saca o el mercado saca a todas las personas que tienen stop loss acá en la parte de abajo. Y oh sorpresa que inmediatamente el precio se devuelve, se devuelve, se devuelve, se consolida en la misma zona de soporte, nuevamente lanza una vela potente alcista y ahí sí el precio continúa su camino al alza como lo traía anteriormente. Y se cumpliría con la hipótesis que esta es una zona importante donde el precio puede rebotar al alza. Pero ¿qué pasa? Como entramos mucho antes en el mercado, no tuvimos en cuenta quizás esta caída del precio que venía con potencia y que de pronto podía consolidarse un poco el precio acá en esta zona. Entramos rápidamente al mercado y el mismo nos saca con un stop loss y ahí es cuando se da un poco las trampas del mercado porque creemos que el precio nos saca con stop loss y ya creemos que inmediatamente va a cambiar de tendencia y va a seguir con una tendencia bajista. Eso fue una trampa del mercado, eso fue un stop hunt, simplemente el broker o los market makers, los hacedores de mercado, las grandes instituciones tienen muchas órdenes de compra en la parte de abajo. Entonces sacan a las personas que tienen sus stop loss acá en la parte de abajo, induciéndolos a que tal vez entren en una operación de venta e inmediatamente estos grandes inversionistas impulsan el precio hacia arriba. Esa es una trampa del mercado. Vamos a ver entonces un segundo ejemplo donde también de pronto es claro para todos ustedes y vamos a ver el euro yen marco de tiempo diario, esto se da en cualquier marco de tiempo. Vemos entonces que tenemos una zona de resistencia muy importante, el precio llega a esa zona y cae nuevamente, la retestea en segunda ocasión y vuelve y cae, tercera ocasión vuelve y cae, acá bueno le falta un poco más para llegar pero vuelve y cae. Y en una cuarta, quizás en una cuarta ocasión más clara el precio llega a la misma zona de resistencia, llega por primera vez, hace un movimiento bajista pero no es tan fuerte, luego otra vez vuelve y sube. Aquí el precio induce o las grandes instituciones inducen a las personas a comprar cuando está claramente en una zona de resistencia, el precio vuelve y cae. ¿Qué es lo que pasa? Cuando da esta vela potente bajista es una muy buena entrada, podríamos pensar entonces en entrar en venta en esa zona. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ponemos un stop loss muy cerca, digamos nuestro máximo anterior era justamente acá arribita, arribita de esta, no sé si puedan ver, déjenme yo les hago un poco más de zoom para que sea más claro. Entramos acá al cierre de esta vela y ponemos un stop loss arriba de estos máximos anteriores, de estas mechas anteriores, pero lo ponemos muy pegado. ¿Qué pasa? Inmediatamente el precio empieza a subir, a consolidarse en esta zona de resistencia. ¿Y qué pasa? Como tenemos un stop loss tan pegado, inmediatamente el precio viene o el mercado viene y nos saca con stop loss, induciendo a todas las personas quizás a comprar, a creer que esto es un patrón alcista. Y resulta que no, estamos en una resistencia importante y esto es una trampa del mercado. Los grandes instituciones tienen muchas órdenes de venta en esta zona, induciendo a todas las personas que tienen un stop loss muy pegado a que salgan del mercado e inmediatamente el mercado, después de ahí, cae con mucha fuerza. Estas son las trampas del mercado, tenemos que tener mucho cuidado con ellas y colocar un stop loss bien posicionado, un stop loss que le pueda dar un margen de respiro a nuestra operación, no tan pegado como en esta ocasión, tampoco tan amplio que fuera por acá arriba. Tenemos un pequeño margen, un margen visual, está bien. Y ya si el precio nos saca, pueden estar muy pendientes de lo que les digo, la manipulación y en qué zona estamos vendiendo o comprando. Ese ha sido entonces el video informativo de la semana de educación continua, espero les haya gustado, espero les sirva y como siempre que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.